¿Qué es el curso de Fútbol Femenino? ¿Qué va a hacer que Costa Rica siga estando en un lugar de privilegio y que ellos puedan replicarlo en cada lugar de sus equipos y región? ¿Los temas que se estarán enfocando durante estos días? Bueno, simplemente están abocados a lo que es técnica, individual, táctica, el juego uno versus uno. Vamos a profundizar y llevar adelante toda la entraña más íntima de lo que lleva a una situación del fútbol, llevarla a la menor expresión y analizarla y que ellos van a tener el compromiso de buscar las soluciones a los diferentes problemas que les vamos a plantear. ¿Qué espera la FIFA de que al finalizar este curso salgan los entrenadores con la capacitación? Buscaremos al técnico campeón del mundo. Nada, buscamos que, insisto, que elevar el nivel de conocimiento, que sean autónomos a la hora de seguir trabajando, que puedan transmitirlo a sus jugadoras la independencia en la toma de decisión en un campo de juego y eso hace que puedan seguir mejorando en lo individual, en lo grupal, en lo colectivo con la federación y conjunto con el programa que están llevando adelante de desarrollo tenemos bien en claro que Costa Rica está haciendo un trabajo primordial y que lo vamos a ver en un futuro muy cercano los resultados.